Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni están disfrutando de unas lujosas y paradisíacas vacaciones. Luego de la gran exigencia en la Copa América 2024, muchos jugadores de la escaloneta decidieron tomarse días en la playa para descansar, y recomponerse para continuar con sus deberes futbolísticos. Así, el jugador del Olympique de Lyon decidió irse con su novia hacia Oceanía, donde se encuentran algunas de las islas más exclusivas, con aguas turquesas, fabulosa flora y paisajes inolvidables. El destino elegido fue Seychelles y en el día de ayer se fotografiaron juntos en la isla de Roches. No necesito nada más. Te amo, escribió la modelo Fer en redes sociales junto a una serie de fotos románticas, que se tomaron en un fabuloso atardecer en el que se destaca la belleza de estas playas. Por su parte, el futbolista agregó, otro atardecer juntos. Lo cierto es que la escaloneta se ha vuelto más que popular por la cantidad de triunfos en los últimos años. Así, al llegar al Hotel Four Seasons tuvieron un gran recibimiento de parte del establecimiento donde ya se habían alojado con anterioridad. Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico fueron recibidos con una mesa dulce que constaba de bombones, panes de banana, bollos de fruta y una torta de chocolate decorada con una foto de la pareja besándose en la cancha luego del triunfo de la Copa América. ¿Acaso es la mejor torta del mundo? Escribió la influencer en sus redes sociales. ¿Acaso es la mejor torta del mundo? Escribió la mejor torta del mundo.